Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos en Explorando Ando, tenemos programado un programa muy especial, vamos a comentar tres películas que tienen que ver con el tema de la juventud y la vejez, espero les gusten bastante, para ello está conmigo Jorge, Jorge Domínguez, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Estefanía, muy buenas tardes a todos. Pues aquí, cuando tú me llames, ya sabes que siempre estoy de tococonductor el día de hoy y las veces que sean necesarias. Una disculpa, una disculpa a todo el público, teníamos programado traer a Paula, a Paula Corinaldesi, sin embargo, bueno, por cuestiones de trabajo no pudo venir hoy, esperemos en una próxima ocasión nos acompañe. Vamos a empezar este programa comentando una primer película que se titula Cuando sea joven, es protagonizada por Verónica Castro y Natalia Dupeyron, ¿es Natalia? Natalia, Natalia Dupeyron. Natalia Dupeyron. reinstitada por ver el tema tripas Studio. No sé si tú sabías ese pequeño curioso dato. No, fíjate que no, pero viendo tenemos, ahí hay unas imágenes de la película, ¿no? Sí. Sí, fíjate que viendo la película me pareció muy interesante. Entiendo que no es una idea original, Está basada en Bueno, el guión está basado en otra historia En una película también De Zac Efron, de nuevo a los 17 La verdad no he visto Esa película, pero parece ser Que la trama es similar Sin embargo, la verdad es que esta película Sí me gustó bastante, tiene palomita En vestuario, me encantó Todo el maquillaje, el arreglo del cabello Y el vestuario que usan Para volver y recrear La juventud de esta señora Ya entrada en años, que se llama Malena y que Bueno, la historia Empieza un poco más Entrañable porque Todos nos identificamos con Malena Porque dejó a su familia Por cuidar a su familia Por cuidar a su hijo, pues dejó sus sueños Su sueño de ser cantante Ella Pues ve Esa ilusión En su nieto que Está en una banda Que le dice Estás en un Tu grupo En un grupo musical Y este Es bastante Es bastante Conmovedora la historia La verdad es que En cuanto a actuaciones Natasha Dupeyron Se llevó a una También una palomita Porque estudió perfectamente Los gestos y ademanes De Verónica Castro Para hacer este personaje Ya que Mucho O sea, está interpretando Dos actrices distintas Se interpretan A un solo personaje Que Que por cuestiones Ahí Este De caso fortuito Pues Ya está desanimada Porque la quieren llevar A un asilo Su hijo ya Está como cansado De sus olvidos Y La nuera también Entonces se quieren Deshacer de ella Y la quieren enviar A un asilo Esta señora Llamada Malena En su desesperación Pues agarra Se va de la casa Toma el primer Microbús que ve Así Literal Y Y se topa Con un estudio Fotográfico Y dice Bueno Voy a tomarme Mi última fotografía Y el fotógrafo Le dice Bueno Piense en algo Que la haga sentir Joven de nuevo Que le regrese Esa vitalidad Esa sonrisa Esos años Esos años mozos Y entonces Ella se empieza A acordar Pues de Aquella oportunidad Que tuvo En su juventud De ser cantante Y ahí Es cuando sucede Algo de magia Y no sabemos Por qué Pero Vuelve a un estado Anterior Y empieza Toda esta trama Esta historia Que es Bastante bien Llevada A cabo Porque no necesita Ni de efectos especiales Ni de Escenas Más allá Que sean De mal gusto O vulgares No tienen Escenas de desnudos Ni de nada de eso Es una película Que es apta Para toda la familia Y que sí Sí, sí logra Con su cometido De Hacerte reír De Ahí crear Una circunstancia De confusión Y sobre todo La música Jorge Tú que eres Un melómano Amante de la música ¿Qué opinas De los arreglos Que se mostraron Cantados Por la mismísima Natacha Dupeirón Me parecen Me parecen muy buenos Extraer a los clásicos Como le llaman Con un nuevo acorde Unas versiones Novedosas Seguramente Mucha de la gente Que va a ir a ver O ha ido A ver la película No identifica Algunas de las canciones Pero todas Ya son de arraigo Popular Son de arraigo Popular las canciones Y me parece Que la interpretación De Natacha Dupeirón Es excelente Tiene una voz Muy suave Y la interpretación En esas canciones Es muy adecuada Toda La escena De las canciones Las considero Muy bien realizadas Si me permites Más hablar De la película Porque me parece Que solo hablara De la música Entonces Si tú lo permites Lo puedo hacer Fíjate que La ambientación Es adecuada Para la historia Que se está contando Es Tiene mucha luz Los escenarios Son con bastante Bastante luz Como tú bien dices No abusa De las imágenes No hay imágenes Sexuales grotescas Digo Hay Hay unas Muy infantiles Por llamarlo De una manera Tienes toda la razón Natacha Dupeirón Está actuando Dos papeles Uno El de Malena Que es Verónica Castro Ya cuando se convierte En joven Y el de Ella misma En su edad Entonces Me parece Un logro Primero Traer la historia Ya modificada En una película Nueva Porque creo que es 2021 O 2022 Es 2022 Sí Apenas fue el estreno En mayo Y ya tiene Bastante En cartelera Entonces Primera Pues es un Es un buen logro Aunque insisto Es una idea No original Pero está bien Adaptada A la idiosincrasia De nuestro país La actuación De Verónica Castro Aunque es corta Pues siempre Llena la pantalla Definitivamente Quien también Actúa de manera Extraordinaria Es el Flaco Ibañez ¿Sí sabes quién es el Flaco Ibañez? Eduardo Santa María No No, el Flaco Ibañez Es la pareja Idílica De Malena De Malena El Flaco Ibañez El señor que es dueño De la cafetería La verdad es que Tiene una actuación Muy buena En relación A otras Del cine de Ficheras De los años 80 Bueno Eso ya pasó Pero esta actuación Me parece extraordinaria La escena que tiene Con 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 María Malena de joven De que le dice Que dónde la tiene Y que qué hace con ella Me parece muy Muy bien lograda Esa Esa escena También Cuando está con Eduardo Santa Marina Que Hace el personaje Del hijo de Malena Del hijo de Malena Y Alejandra Barroso Hace el personaje De la nuera La nuera de Bueno La esposa La esposa Del hijo de Malena Entonces Ahí hay una confusión Razón por la cual La quieren mandar Al asilo Porque ella Contesta por error Una llamada Que era para La nuera Era para Un trabajo Y le dice Que no está Interesada Entonces Se enoja mucho La nuera Y dice Es que ya me tiene Harta Ya vamos a Mandarla al asilo Y pues La verdad Es que de ahí Desemboca Todo el conflicto Que vamos a ver Más adelante En la historia Sí Sí El conflicto Nace Con esa Con esa Llamada Y el clásico Conflicto No era Suegra La nuera No sabe Hacer nada Lo expresan Al principio De la película Que se le quema Hasta el agua Y las albóndigas Las albóndigas Que prepara La abuela Son un parteaguas También En la historia La verdad Es que la La actuación De De esta Niña Natacha De Peirón Es Es para un Ariel Sinceramente Más allá De un Ariel De cualquier premio A nivel internacional Está bien lograda La actuación Las escenas Son precisas Los diálogos También me parecen Muy adecuados Y como tú dices La música Está increíble Volverte a ver Es una Interpretación Muy padre Que se lleva a cabo Entonces La película Como tal Si ya tiene rato En cartelera Vale la pena Vamos a platicar También de otra Película Que también tiene que ver Con esta juventud Y algo De la etapa De la vejez Se llama Una Se titula Una pasión secreta Pero el título En inglés Fue The reader O sea Como el lector Y esta película Está basada También en un libro Que se llama The reader Y precisamente fue Escrita por Bernhard Slink Esta película Es del año 2009 Y el director Es Stephen Dartley ¿Qué te pareció Esta película Protagonizada por Kate Hoseley? Kate Winsley ¿No? Winsley Sí Por Kate Winsley Sí Fíjate que Esta actuación De Kate Me Me sorprende Bastante Porque La historia Se sitúa En la posguerra De la segunda guerra mundial Ella es Juzgada Por un Tribunal Es sentenciada Y la trama De la historia Se centra En el conocimiento De un joven Y el enamoramiento De ella No solo Por la soledad En la que se encuentra O en la que vive Ella Sino también Por la juventud Del chavito ¿No? O sea Es como Tienes razón Es un conflicto Pues ya me estoy Quedando grande ¿No? Dicho de otra manera Ya me estoy Haciendo vieja ¿Qué hago? Pues es Es bastante Bonita la trama Sobre todo por el final A mí me encantó El final Y este Pues Es una pasión Ahí Que surge Entre este chavo Que tiene como 15 16 años Y esta Pues mujer Ya Que trabaja Para la guardia Alemana Y pues Ahí tiene Pues un conflicto Yo diría Como de Entre su labor Como guardia Y su Su persona ¿No? Resulta que Años más tarde La enjuician Precisamente Por haber Participado En Pues sí En En la matanza De muchos judíos Que fueron encerrados En una iglesia Y Y la iglesia Fue incendiada Y ella no los dejaba salir Pero en realidad Pues ella no No Fue la que Elaboró el informe Como Como se ve Porque Pues ella no sabía escribir Y ahí viene Ahí viene La cuestión clave De la película Porque El único Que sabe Este detalle Que podría Hacerla Inocente Y Y evitar Que pase Sus días En la cárcel Pues es Este muchacho Que precisamente En su adolescencia Juventud Iba a su casa Y le leía Porque ella Pues no No sabía leer Entonces Él se pasaba Las tardes Leyéndole varios libros Mismos Que al final De la película Pues le envía Y Y se los lee Él de su De su voz Él finalmente Rehace su vida Se casa Tiene hijos Pero Finalmente Nunca se olvidan ¿No? Entonces Este Creo que es La lealtad Más allá de los años Como Pues este tipo De Relaciones Pues a veces Tienen una finalidad Y Más que una finalidad Romántica A veces es una finalidad Humanista Con una persona Que pues ya Prácticamente Tiene Su mundo Acabado Dentro de un De una penitenciaria De una cárcel No tiene acceso Pues prácticamente A nada A ninguna diversión Y pues él Le Le hace más o menos Los días Dentro de esa cárcel Pues mandándole Estas cintas De estas historias Y entreteniéndola Y ella misma Se aplica Para aprender a leer Sí Fíjate que al final Ella aprende A leer La historia Se basa justamente En La acusación Que le hacen Con motivo De crímenes De guerra Su amante El muchacho Tenía la posibilidad De decir Oigan Ella no sabe leer Pues sin embargo No lo expresa Y ahí es donde Comienza Una serie De conflictos Entre ella Y él Al final Ella acepta Acepta la culpa Acepta el castigo Y él Pues posteriormente Se comunica Con ella La actuación La actuación Se me hace buena De De los actores principales Pero La trama La siento muy lenta La siento lenta Fanny No sé tú Cómo la viste Hubo un momento En el que a mí Pues sí me aburrió Intenté No verla De hecho la vi En dos partes Porque sí me pareció Un poco lenta La trama Fanny Tenemos otra película También Pues producida Por esta compañía Que Que creó Eugenio Derbez Con asociación Con otros Personajes Y fíjate que Tripas Estudio Es Como primer película Lanzó Latin Lover No sé si la recuerdas Y esta película De la cual vamos a hablarles Hoy De ballet Tiene bastantes elementos Que te hacen recordar La de Latin Lover Entre ella Bueno El El poder latino De seducción De un hombre En este caso Pues Es una comedia total Entra A juego Este personaje De Antonio Flores Interpretado por Eugenio Derbez Justamente Él es Un Este Profesional Del estacionado De coches Llamados así Ballet Parking Y Pues Tiene la fortuna De salir en una foto Justamente cuando Está Olivia Que es una El personaje De una actriz Muy famosa Pues está discutiendo Con su amante Que es un político Casado Entonces Ahí Él sale en la foto Justamente porque Había salido a comprar Las medicinas De su madre Que por cierto Que por cierto Es la Pues sí La última Es que no sé Cómo se dice Cuando un actor Tiene su último papel Dentro de una película Porque Pues cuando Debuta Pues debuta Pero cuando es la última No sé cómo se diga Ay me agarraste Gracias Bueno Carmen Salinas Sale en esta película En el personaje De la mamá De Antonio Flores Y la verdad Es que es buena Su actuación Me parece Bastante Pues sí Significativa En cuanto a que Es muy característica De cómo son las mamás Las mamás Latinas Las mamás Mexicanas Y pues está ahí Es una mamá Que sabe cocinar Que sabe Pues atender A su hijo Y su hijo Precisamente Antonio Flores Pues está sufriendo Un divorcio Su esposa Ya está como Buscando otras opciones Y de repente Él sale En una foto Que lo involucra Sentimentalmente Con esta actriz Muy famosa Que se llama Olivia Y entonces Ahí surge Toda la La comedia Porque Olivia Alan Pues no quiere Que el mundo Se entere Que tiene un amante Que es político Porque aparte El político Pues tiene una esposa Y justamente Una de las primeras escenas Pues es De un discurso político Al lado de su esposa Promoviendo Un proyecto inmobiliario Para mucha gente Que tiene escasos recursos ¿No? Y pasa Eugenio Derbez En su bicicleta En su bicicleta ¿No? Y sufre un accidente Y justamente Ellos están discutiendo Los paparazzis Toman la foto Y sale la En medio de los dos ¿No? Entonces Bueno Un consejero Del político Le dice Pues Hay que hacer Verdad Esta Esta mentira Y dice No, es que nadie Se la va a creer Que Olivia Anda con este Pues con este Ballet Parking ¿No? Que es un Trabajador Pues no son De la misma Clase social No tuvieron Como conocerse Como se van a conocer Una súper actriz Con un muchacho Así ¿No? Que ya Ya es un señor Más bien Y sabes Creo que El look Que opta El corte de cabello El bigotito O sea Totalmente Nunca habíamos visto A Eugenio Derbez Con un look Tan Tan así Tan Pues Es que si se ve Pues raro ¿No? No sé si se ve raro Se ve feo Yo no quería Decirle que se vea feo Pero la verdad Sí se ve feo ¿O tú qué opinas Jorge? Yo creo que se ve Muy barrio Y adecuado Muy barrio Esa es la palabra Para la postura Que tiene Del personaje Del ballet Fíjate que Derbez Raya muchas veces En la burla social Es muy fino Pero sí raya Raya en la burla De los personajes En este caso Mi primera impresión Fue esa Fue una imagen burda De un ballet Parking Que evidentemente Pues sí Es latino ¿No? Latino Mexicano Entonces No me gusta tanto A veces encasilla Encasilla a las personas Pero el personaje Lo valía en ese momento Porque tenía que ser La antítesis De los personajes Que entran en conflicto Que es la actriz Y el Y el político Y el político Entonces En ese sentido Lo acepto Jamás Jamás Tuve nada Contra nadie Ni tengo nada Contra nadie Solo veo La calidad De lo que proyectan No me gusta Nunca me gustó Nunca aprecié La actuación De Carmen Salinas No considero Yo Que sea Algo así Como una representación Del cine nacional Igual que Frida Kahlo Tampoco creo Que Frida Kahlo No es una representación De la cultura mexicana Por mí Que se suicide Con sus bigotes Pero más allá De eso La película Pues también es También es basada En otra película En una francesa En otra Película francesa Que se llama De Ballet Y se supone Bueno En la película francesa Original Creo que las portadas Son del mismo color Y todo Y tiene muchísima similitud También la trama Porque en la trama Se supone que Un abogado Y una actriz También Ahí son amantes Y el abogado Pues tiene otra esposa Entonces Igual tratan De hacer Que Parecer Mediante una fotografía Que ha aparecido En los medios Que En realidad La actriz Está enamorada Del tipo Que sale Por casualidad Ahí Yo me refería A que Carmen Salinas Es este Pues sí Un patrón Muy identificable Porque Dentro de toda Esta película Que se desarrolla En idioma inglés La señora Habla español Es la única Que habla español Entonces Me parece que Muchas familias Mexicanas Que viven Del otro lado De Estados Unidos Se van a sentir Identificadas Por esta señora Que a pesar De que vive allá Ella sigue hablando español Y nunca va a aprender El inglés Porque No tiene interés Y aún así Eso no le impide Desenvolverse Y desarrollarse En su vida Incluso se enamora De un chino Porque allá En Estados Unidos Hay bastantes Personas orientales Y Es curioso Como lleva Acabó Toda esta relación Porque el chino Habla chino Ella es mexicana Y habla español Los dos No tendrían por qué Entenderse Y sin embargo Se enamoran Y ya tienen Una relación De muchos años Hay una escena Que justamente Eugenio Derbez En su papel Y le dice Ay mamá Pero ¿Cómo se van a entender? Y ella le dice Ay hijito Es que Hablamos El idioma del amor El idioma del amor Entonces Bueno Sí O sea Tienes razón O sea Como patrón Representa A las Características De una mamá De una mamá Latinoamericana Comedia Comedia Sí la puedes ver De una mamá Esta película Esta película la recibe con unos chilaquiles y ella se los termina comiendo a pesar de que ella no come porque es modelo y cuida mucho su figura pues le encanta, digamos que la compran con estos chilaquiles y por último queridos amigos, les tengo una recomendación para que este fin de semana y esta semana que apenas inicia, si no tuvieron la oportunidad de ver las películas de Jean-Luc Godard hay un ciclo precisamente de Adiós a Godard, el último fundador de la Novel Bagué en justamente el Centro Cultural Universitario van a pasar a proyectar Pierrette el Loco el sábado 22 de octubre a las 4.30 también Sin Aliento, que es una pieza clásica de este cineasta francés maravilloso el miércoles 19 de octubre a las 6.30 horas, La Chinoise el domingo 23 de octubre Alphaville el sábado 22 de octubre El Desprecio domingo 23 de octubre Una Mujer es una mujer el viernes 21 de octubre Weekend el jueves 20 de octubre dos o tres cosas que yo sé de ella miércoles 19 de octubre y banda aparte también el jueves 20 de octubre chequen la cartelera de Filmoteca UNAM porque siempre tienen sus sorpresas haciendo homenaje a los grandes cineastas todavía hasta el 23 de octubre va a estar esta proyección del ciclo de adiós a Jean-Luc Goddard No, pues qué excelente recomendación Fanny pues muchas, muchas gracias por seguirme invitando a tu programa espero no incomodar Gracias Jorge por venir y gracias por siempre hacer tus comentarios 100% honestos a veces eres como Doctor House brutalmente honesto pero pues así eres y a quien le guste qué bueno y a quien no Bueno, a quien no puedo aceptar que sea un ícono del cine nacional con el debido respeto Carmen Salinas de verdad desde su película de las glorias del PUA hasta el día de hoy yo nunca vi una diferencia en la calidad de interpretación y respecto de Frida Kahlo pues digo si las mexicanas se sienten igual de feas y peludas como ella pues síganle aplaudiendo yo no creo que hay mejores mexicanas Ay, por cierto Barbie sacó una muñeca en honor a Frida Kahlo que no tenía pagados los derechos de autorización para realizarse y entonces pues todas las muñecas Frida Kahlo pues fueron bastante cotizadas porque era una muñeca que no tenía permiso de usar la imagen de Frida Kahlo y aún así salió a la venta entonces es una de las colecciones ahí prohibidas de Mattel Pues es que ¿quién va a querer tener el cuadro de Frida Kahlo en su casa? No sé quién lo quiera tener pero de que es una muñeca Barbie cotizada la que sacaron en honor a Frida Kahlo porque no tenía permiso para el uso de la imagen eso sí Gracias amigos Soy Estefanía Franco La Fresita del Barrio y Jorge Domínguez el rostro Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video.